Nourish Cleanser Nourish Cleanser es un rico bálsamo limpiador ecológico a base de aceite para limpiar y nutrir tu piel normal, seca o sensible. Sus ingredientes principales son el aceite de espino amarillo, el aceite de rosa mosqueta de alta altitud y enzimas de papaya. ¿Qué función hacen estos enzimas de papaya en esta limpiadora? Pues actúan como un exfoliante suave y natural que disuelve todas las células muertas y opacas, dando paso a unas células muchísimo más jóvenes y sanas. También inhibe de forma natural la producción de melanina, cosa que va absolutamente de maravilla con tus manchas. ¿Qué notaremos con este suave limpiador? Pues una piel sin molestias, ya que se adapta perfectamente a las pieles más sensibles, una piel más luminosa con manchas atenuadas y poros minimizados, una piel ultra suave sin ser sinónimo absolutamente de aceitoso. Su textura divina parecida a la miel eliminará los rastros de contaminación, las impurezas obstruidas en la piel y limpiará sin irritaciones. ¿Cómo vamos a utilizar este limpiador? Podemos aplicarlo en el rostro y cuellos secos con movimientos siempre circulares. Su textura así en gel, al contacto con el agua, se convierte en una leche cremosa muy muy apetecible. Puedes usar para retirarlo una muselina húmeda o bien una esponja con ya para una buena limpieza. Ah, y como su olor es tan maravilloso, no te olvides de respirar profundamente unos segundos cuando está realizando tu limpieza. Así podrás disfrutar del momento. Importante, debes tener tus manos secas cuando lo introduzcas dentro del tarro, ya que el producto emulsiona muy rápidamente y esto podría hacer que se estropease el producto. Disfruta de una limpieza desinfectante, calmante y reparadora como ninguna. Muchas gracias.